Y tenemos que empezar la semana con una pregunta porque es lo que está en el consciente y el subconsciente de la mayor parte del pueblo argentino y es un tema que es espinoso tocarlo porque involucra un montón de sentimientos y un montón de afectos y un montón de corrientes contrapuestas que uno a veces tiene que ser cuidadoso por no decir lo que no debe decir o interceder en algo que no le corresponde. Y no es fácil, pero como esta se prevé una semana fuerte, o sea, ya son todas van a ser fuertes la semana porque está claro ya que hay una sechanza del Poder Corporativo Argentino, de los medios de comunicación y el Poder Judicial con una preponderancia sobre un hostigamiento permanente a Cristina. O sea, ya está por demás evidenciado. Todos los programas de televisión que se ven en dos o tres canales principalmente es del Grupo Clarín están abocados a desgastar en lo posible y con un arsenal de argumentos la figura de Cristina. O sea, van por todo ellos. Entonces, el pueblo o la gente, la población está muy confundida porque ¿cuál es la verdad de todo? Y si sabemos que es una gran mentira montada o sea, fabricada, juicios y sabemos que se han creado un montón de fantasmas alrededor de la realidad. Pero la gente eso no deja de estar confundido porque no olvidemos la teoría de Goebbels que era que hay que instalar una mentira y a fuerza de insistir con la mentira termina por ser verdad. O sea, esa era la preponderancia de uno de los hombres más hábiles para la penetración ideológica de los medios de comunicación masiva que era Goebbels en el régimen de Hitler. Pero esa premisa nosotros ha dado un determinado resultado. O sea, no es que es un resultado confirmado y que ya no hay más nada que hacer. Pero la actitud porque trabajan en tándem o sea, por un lado los medios de comunicación masiva que no cejan un minuto de parar de golpear y golpear y golpear hay por lo menos diez periodistas que son figuras dentro del estrado diez periodistas que trabajan a full las 24 horas para producir un hecho tras de otro y cuando esos periodistas ya instalan el tema aparecen los jueces aparecen dos o tres jueces son varios o sea, son varios jueces y fiscales son varios los que forman el pelotón como dice Cristina de fusilamiento entonces como dije el pueblo es un invitado de palo tienen medios de comunicación el peronismo o el kirchnerismo lo que sea pero no tienen la aguda penetración o por lo menos no tienen difusión o no se da como resultado o sea no es que instalan una defensa si argumentan buenos argumentos tienen gente muy preparada con buenos argumentos que están atajando pelotas atajando pelotazos pero no avanzan o sea también hay un desencanto en la gente o sea la gente que tiene problemas sociales políticos económicos y del día a día del minuto a minuto pues cualquier perspectiva le crea una confusión eso es en la población en general ahora vayamos a lo particular ¿cómo está Cristina? ella y si me preguntan a mí ¿quién soy yo para responderle? porque uno es un don nadie en el montón de nadie que no no se da toma de encuentro bajo ningún punto de vista y es lógico es razonable o sea uno no va a pretender que pero eso no quita de que uno pueda opinar y que a lo mejor la opinión sea valedera a mí a mí personalmente me parece que Cristina está en una gran soledad que está rodeada de un montón de gente a las cuales ella no es que no les confía si hay hay gente que la rodea de que a ella les confía pero que no tienen el potencial para mantener una guerra porque no es una lucha esta es una guerra de la dimensión que la potencialidad del enemigo tiene son gente que están o sea no están curtidos en ninguna batalla de adversidades o sea ellos llegaron al poder o al prodio del poder pues sin luchas entonces carecen de ese de ese curtido que produce la lucha la resistencia el trabajo continuado en fin estar en la trinchera soportar agravios soportar hambre frío necesidades que te hacen infalible cuando tú has entonces esa gente que la rodea de Cristina toda esa gente no es gente de de lucha son liderazgos adquiridos por relaciones humanas o sea por amistades por en fin facilitaciones no son gente que ha ocupado espacios porque viene de una gran lucha en todo caso la más lucha grande es los que son jefes de los movimientos de los pobres que son se han convertido en líderes para pedir o sea son profesionales para pedir por su gente movimientos sociales de toda índole que exigen le piden al gobierno porque la gente atrás les reclama o sea entonces esos líderes Pérsico de Lía en fin hay varios pues pero no son líderes de lucha de lucha enconada de la resistencia activa son luchas son líderes de una resistencia pasiva ahora bien Cristina lo sabe eso porque Cristina ha tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que le debe haber señalado estos detalles estas falencias entonces ella en soledad cuando se encuentra ella sola frente al espejo ella sabe que está sola hay voluntad pero no tiene donde donde acudir o sea solamente a ella a Cristina Fernández de Kirchner la única que lo puede salvar es Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo? ella sabe que la única que lo puede salvar es ella y me dirás que no que no que Máximo Kirchner que el presidente que Parrilli que el senado que los los gobernadores ella sabe que ella es la que tiene todos los números de esta rifa dramática ahora bien venimos planteando el panorama de una realidad dramática ¿puede ella sola enfrentar a todo este batallón de fusilamiento que está enfrente a ella tirando desde todos lados quiebran y doblan a cualquiera o sea cualquiera se siente sobre todo porque ella está en el terreno si ella estuviera lejos del terreno como estaba Perón Perón manejaba el horizonte manejaba pero ella está ahí adentro metida en el pantano también porque imaginariamente es un gran pantano donde todo el mundo está chapaleando barro entonces ella aunque quisiera tener una gran fuerza pues ¿qué va a convocar? gente que la sigue 200 300 mil pero no los van a tener permanentemente en la calle aparecen están un día se se confraternizan con ella le muestran un apoyo extraordinario pero después tienen que irse a su lugar a sus casas a sus barrios a sus lugares de origen entonces ahí es cuando se acrecienta la soledad cuando esta mujer políticamente hablando estamos hablando de políticamente hablando siente la presión de la soledad y vos me preguntarías y vos estarías en condiciones de aconsejarla de aconsejarla que dirías para nada sería un un delirio que yo quien soy yo no soy nadie o sea uno uno es un un apasionado idealista que tiene sentimientos pero que capacidades ella tiene ella tiene si ella quisiera ella dispone porque hay en el país gente muchísimo de muchísimo valor y de muchísimas capacidades intelectuales dentro del movimiento peronista que pudieran cumplir un papel que ella no tiene ahora alrededor y hay gente que la va a cuestionar en muchas cosas y posiblemente a lo mejor por eso ella se resiste a llamarlo o la influencia que tiene alrededor le hace hablar con las personas equivocadas ahora nosotros somos pueblo que podemos decirle nosotros yo ni me imagino que ella va a llamar a alguien del pueblo y decir que te parece que hago eso es para nada entonces está la situación tan complicada que arriesgar que que puede hacer el pueblo que puede hacer el pueblo si no es medio de comunicación masiva con una con una carga terrible de la presión internacional presión financiera corporativa con el fondo monetario sentado al lado del presidente que ella designó que el pobre hombre no puede hacer nada como no puede hacer nada masa está jugando ahí está cambiando figuritas masa que es el hombre de confianza que ha tomado en las manos la economía pero no avanza o sea no puede avanzar puede avanzar porque está condicionado no puede tocar fuerte a nada porque si toca fuerte a nada se le viene toda la estantería abajo entonces tiene que dar con mucho cuidado está operando internacionalmente masa pero como acá o donde están las fuerzas económicas potencialmente con las finanzas dispuestas a resolver lo ven lo ven frágil lo ven débil ven un gobierno débil ven un un país enormemente rico con grandes posibilidades para corporaciones y la gente que está al frente de la responsabilidad es muy frágil o sea que no no le pueden apostar a él porque no es un líder que lo va a seguir multitud de esa masa masa tendrá un 5 un 10% de electorado ahora como mucho el presidente tal vez mucho menos y Cristina tendrá un en este momento Cristina tendrá un 35% más o menos en el cálculo a grosso modo entonces quien lo va quien la va quien puede salir ahora que sea una persona escuchada y que tengan una preponderancia sobre Cristina y que le diga convendría le conviene hacer esto no hay y el que pudiera acercarse no lo dejan llegar porque esa es otra entonces yo diría uno siguiente bajo ningún punto de vista nadie se le puede acercar a ayudarla a Cristina pero si podemos muchos como yo y otros que tienen mucho más capacidad que yo que haríamos en su lugar como ¿lo querés repetir viejo? si ¿qué haríamos nosotros si fuésemos Cristina Fernández de Kirchner? ah bueno ahí cambian las cosas eso cambia totalmente el panorama porque ya no hay una responsabilidad absoluta y uno no contrae compromisos con nadie entonces pudiera soltar a Cristina ideas yo si fuera ella yo haría esto 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 pero antes de soltar las ideas convendría analizar el el estrado el estadio o sea analizas ¿cuál posibilidad sabría de que si lo que yo por ejemplo supongo o imagino o yo pudiera ser yo están dadas las condiciones y cuáles serían los riesgos porque esto significa marchar hacia una ruptura o sea está todo en el estatus quo al enemigo o al adversario o al poder político y al poder judicial y al poder comunicacional les va perfecto les va bien ellos saben que Cristina está confundida entonces como Cristina sale es un es un círculo que está cercada a Cristina no puede moverse entonces es difícil o sea que que te pregunto o les pregunto a cualquiera para donde se mueve entonces ella en su desesperación en su desesperación el otro día cuando al final de la locución después de que la condenaron porque a ella la acaban de querer matar y a las dos hermanos tres le viene una condena por seis años y cárceles y amenazas y detrás de eso otras amenazas más por juicio no sé cuánto o sea que se ve que la andanada es brutal entonces yo en su lugar me da risa porque mira la a veces la dinámica de un hecho como te lleva a tomar posiciones yo en su lugar ella está frente a una gran jugada de la historia ella no está jugando un partido político ella no está jugando la presidencia ella tuvo todo eso ella tuvo todos los homenajes los honores los poderes tuvo todo o sea no va por lograr ser presidenta pero ella va por la historia y esa es la página más gloriosa y la más difícil de escribir entonces si yo fuera Cristina y yo haría dos o tres movimientos que descolocaría al enemigo ¿cómo? claro si el enemigo te tiene cercado vamos a Sun Tzu o sea vamos a Clausewitz vamos a operar a mover ejércitos a mover potencia movimiento y yo iría a la ruptura perdido por perdido me van a llevar me van a tener haciendo perder tiempo porque todo esto es un desgaste diario que le están le están consumiendo el tiempo operativo a ella que es lo que no se ve y no se dan cuenta toda la gente que la rodea que le están cercebrando cercionando el tiempo o sea sale una cosa tiene que retrucar sale otra está tajando penales no puede pensar ni puede actuar ni avanzar mucho menos avanzar entonces vuelvo al papel que digo yo Cristina y yo Cristina hago dos o tres movimientos que los dejo les rompo el sortilegio ese misterio yo les rompo el sortilegio porque la única forma de salir de esta trampa porque al fin y al cabo esto es una trampa es romperles el sortilegio es romperles todo lo que tienen estructurado y calculado pero eso implica un riesgo ¿cómo? y sí porque implica un riesgo porque es una gran jugada por elevación yo en esta semana hoy es lunes para el miércoles o el jueves renuncio a la vicepresidencia y renuncio a todos los fueros y me pongo en el llano y digo bueno ahora estoy venga me voy a llevar mi empresa ¿cómo? exponerse así a la jauduría eso como vería no a lo local como vería el mundo yo tengo soy inocente no soy culpable de nada de lo que me acusan y me despojo de todo y voy hacia la hoguera llévanme presa entonces eso sería un golpe maestro más allá de la política o sea todos los cálculos que están hechos por la oposición se iban a traslocar y se iban a asustar ellos o sea ahí sí los arrincona a todos porque los obliga a que procedan a que se muestren tal cual son y no tienen jurídicamente nada que los respalde entonces Cristina sin fueros sin ser vicepresidenta sin estar en el senado estar en su casa o se va a Barrioche a Barrioche al sur al calafate ¿qué pasaría? ¿has pensado eso? ¿lo has tenido? ¿se le ha ocurrido? yo haría eso o sea yo sé que me están golpeando no hay un minuto que no me... entonces yo tengo que salir de la trampa porque esa es una trampa ella está ahora en una trampa y eso es lo que no se nos da cuenta toda la gente que la aconseja a ella ella renuncia a la vicepresidencia y renuncia a todos sus fueros y digo bueno vengan llévenme presas ¿se van a animar? ahora simultáneamente porque esto es el secreto de esto simultáneamente ella no necesita llamar a nadie cuando ella haga eso e intenten porque la van a amenazar con los con los carteles o sea que ya van que ya la van a detener que ya va el ejército que ya la van a posar que ya le van a poner el casco que ya la estará en la cárcel simultáneamente eso va enherdecer a la gente que cree en ella y a la gente que duda de ella porque ahí se va a dar cuenta muchísima gente que ella es inocente en serio porque no se cubre con nada dice yo soy estoy dispuesta al sacrificio esa muestra de hidalguía es un potencial de un golpe maestro y ahí estamos a un paso de un 17 de octubre a un paso porque la van a ir o sea están juzgados los jueces los fiscales el poder corporativo el poder financiero el poder mediático los periodistas en fin no pueden pararse tienen tienen que tienen que seguir tapándose la nariz porque van a cometer un sacrilegio y se van a se van a incinerar ellos saben simultáneamente cuando la gente el pueblo los que están en duda los que todavía le creen a estos medios de comunicación se van a dar cuenta que Cristina si realmente es inocente y que está dispuesta a hacer la gran jugada claro mucha gente no va a pensar que está jugando por la historia pero ella está jugando dos partidas simultáneas escribir la gran historia y demostrarle al pueblo que tiene un gran liderazgo en posición de trabajo y entonces ahí se define porque se define con el mundo o sea ella demuestra al mundo que no tiene no tiene de qué protegerse pero eso que ella pensó o que lo dijo un momento de istrion de rabia que lo lleve a cabo que los obligue que los evidencie entonces estaríamos si se produce ese hecho estaríamos frente a un hecho inédito en la historia del país y de muchos países en el mundo entonces ahí asomaría o nacería la gran líder que la Argentina se adeuda todavía no me contestes nada no me contestes nada quédate a pensar esta posibilidad porque solamente pensando esta posibilidad incluso si tenés la posibilidad o la facilidad de llegarle a Cristina sería bueno que se lo llegue es una modesta oposición del pueblo no es mía es del pueblo su pueblo el pueblo peronista el mismo que salvó y llevó a la historia dorada a Perón ese mismo pueblo quizá le esté dando un mensaje a Cristina y ustedes cada uno de ustedes es un protagonista que tiene la obligación de hacer lo que falta para que esto llegue a donde tiene que llegar en fin mañana nos vemos